Tener un canto, lo vamos a tener en dos, en dos maneras. Puedes venir, Mercy, está preparada para cantar este canto en inglés, pero yo lo voy a cantar primero en español y dice, Bueno es Dios, bueno es Dios, ¡canten! Bueno es Dios, bueno es Dios para mí. Me ama Dios, me ama Dios, me ama Dios a mí, le alabaré, pongan sus manitas. Le alabaré, le alabaré, porque bueno es. ¡Qué bien! Muchos cantaron, pero muchos otros no se la saben, ¿verdad? Así es que repitan este video después. Muy bien, vamos a venir a la versión en inglés con Mercy. Muy bien, viene para acá. Hi kids, my name is Mercy and I will be singing God is so good, but in English. So, it goes like... God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. He cares for me, 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 He's so good to me. And the last one is... He took my sin, He took my sin, He took my sin, He took my sin, He's so good to me. Muy bien.